del santuario del divino niño Jesús, y es que el santuario cerró temporalmente debido a la contingencia de covid diecinueve que se está dando también específicamente en su colonia. Muy buenos días, padre. ¿Qué tal, Priscila? Luis, buenos días, un saludo. Pues platíqueme, ¿cómo que cerraron? Pues, eh, ante el alto índice de contagio de de covid diecinueve, se tomó la decisión de, en conjunto con con los demás sacerdotes del sector, con la misma comunidad, eh, de cerrar temporalmente las puertas de nuestro santuario. ¿Qué tipo de de medidas se habían tomado? Es decir, a partir de que se reanudaron las misas, habían incluso, bueno, a mí me ha tocado ver en la parroquia del Espíritu Santo, por ejemplo, que ahora, pues, ya la gente no se puede sentar en las mismas bancas, que ya no te dan la la hojita, y que incluso dinámicas como a la hora de comulgar, pues, ha cambiado también. Eh, ustedes habían acatado estas medidas y aún así se subieron los contagios. Así es, eh, teníamos los protocolos que la Secretaría, junto con la Secretaría de Salud, la arquidiócesis, eh, había hecho lo mismo, el el tapete sanitizante, el gel, el cubrebocas, y lo que usted bien nos dice de no sentarse en el mismo lugar, las hojitas de misa, todo eso. Aun sin embargo, en la parte de toda la zona, el crecimiento era exponencial, y y no podíamos mantenernos en este mismo ritmo, tenían que, tenían que cambiar las cosas. El cuando planean reanudar las las misas, eh, las estuvieron dando virtuales, o qué otras medidas planean llevar a cabo. Seguimos virtuales, Priscila, y no sé, en realidad no sé hasta cuándo vayamos a abrir las puertas del santuario, creo que estamos en una situación eh de alza, como lo ponía en el cartel fuera del santuario eh covid en alta, porque así lo está experimentando. Aquí la gente que que vive en esta parte de la ciudad se puede dar cuenta de cómo todos los días vamos escuchando que hay más casos, incluso más defunciones. Padre, bueno, estamos hablando con Luis Armando González, quien es sacerdote del santuario del divino niño Jesús. Eh, sin duda, pues, es una decisión muy responsable de de parte de de usted y el equipo que colabora en en este santuario. ¿Qué le dice al resto de la comunidad en la iglesia, en los otros santuarios, otras iglesias, en otras colonias, que incluso ya la Secretaría de Salud ha revelado cuáles son las colonias que son focos rojos por los casos de positivos de covid? Así es, eh, híjole, te agradezco mucho la pregunta porque los mismos eh católicos a veces no tomamos conciencia de lo que estamos viviendo. Ya ustedes ayer en noticiero lo 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 hacían ver cómo, eh, a pesar de cómo estamos viendo la situación, eh, mucha de de la población no toma conciencia y sigue asistiendo a fiestas y sigue reuniéndose. Pues bien, la invitación es, eh, a permanecer en casa. Una frase que he utilizado es a Dios también lo podemos encontrar desde casa. Hoy no es tiempo de asistir, aún sin embargo, tenemos esa libertad, esa libertad de de poder ir a los templos. Eh, una, algo que me orilló a mí a tomar la decisión fue que a pesar de tener protocolos, de seguir protocolos, seguían llevando a los abuelitos a misa, seguían llevando a los niños a a a misa, por lo tanto, es un signo también, es un signo de decir, eh, oigan, eh, no es tiempo, no es tiempo para estar asistiendo. Las autoridades nos están diciendo, quédense en casa. Entonces, cada sacerdote tendrá que ir viendo su realidad y tendrá que tomar decisiones, porque no significa que todas las parroquias estén pasando por la misma situación que nosotros. Pues, eh, fuerte decisión la que tomó padre en cerrar la parroquia, pero se está creando conciencia y con esto, pues, usted, mediante la, el cierre de la parroquia, está haciendo un llamado a la misma comunidad de los vecinos, de la gente que suele visitar esta congregación, de que si usted ha tomado la determinación de cerrar y de suspender, eh, actividades, pese a que la arquidiócesis, pues, dice lo contrario porque en algunas parroquias, pues, están funcionando, obvio, con todas las medidas, pues, es un mensaje, eh, muy fuerte, y bueno, esperemos que contribuya a mejorar la situación en su comunidad. Así es, Priscila, este, es un esfuerzo difícil porque pensé que en las redes sociales, este, iba, de hecho, es como el termómetro de saber cómo lo recibió la gente, y gracias a Dios ha sido una respuesta muy favorable. Eh, yo estoy sorprendido, eh, incluso por los medios, por ustedes al cubrir la nota, y y hacer ver, hacer visible, eh, esta situación, por todas aquellas personas que no están tomando conciencia de lo que estamos viviendo hoy. Así es, esperemos que en estos días que quedan del año, se invite a la reflexión, y se invite también, pues, a crear conciencia sobre nuestra salud y la salud de las personas que nos rodean de nuestros seres queridos y de nuestra comunidad. Muchas gracias por su colaboración esta mañana, padre, en Proyecto Puente. Muchas gracias a ustedes por hacer visible esto, les envío un saludo, les agradezco, y que tengan un feliz veintiuno. Gracias. Feliz, feliz dos mil veintiuno, padre. Con que sea saludable con eso. Con que sea saludable, y con que también el treinta y uno.